Compañeros, compañeras, también con nosotros, claro está, algo tenemos, Julio, algo tenemos que en la banda nos suelta Bien, bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa, gracias por estar ahí como siempre, buenas tardes, buen provecho a la república En un momento tan compulso, que quizás la república dominicana necesita palabras de aliento y orientación Que bueno que iniciamos el programa con All and Worship Ministry, aquí está Sanjay y Cristal, que son adoradores de esta majestuosa orquesta Que se dedica a realizar cánticos y alabanzas al Todopoderoso, bienvenidos Por la gloria y honra del Señor, estamos aquí, estamos aquí, un privilegio y un honor, ver como el Señor cumple sus promesas Hace mucho tiempo que nos profetizaron que íbamos a estar por acá Y es una bendición, nos dijeron que íbamos a visitar un sinnúmero de lugares donde posiblemente no hubieran cristianos Y nosotros como cristianos debemos de traer esa palabra y esos mensajes acá y a todo aquel que está en su casa Sanjay, ¿desde cuándo tienen este ministerio de alabanza? Ya tenemos dos años, ya hace dos años que se formó All and Worship Ok, ¿de dónde son ustedes? Somos de Villa Altagracia Ok, ¿allá tienen el ministerio en Villa Altagracia? Sí señor, tenemos unos músicos también que son de La Vega Ah, muy bien Nuestro hermano Isaí y nuestro hermano Efraín Son de La Vega, son buenos todos Son excelentes ¿Ustedes tienen por casualidad producción musical? ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde podemos disfrutar de ellas? Claro que sí, nuestra música está disponible en todas las plataformas digitales YouTube, Spotify Así que nos pueden encontrar en cualquier plataforma digital Bien, pues yo sé Julio, y es bueno saber también, en esa producción que usted, la joven acabó de decir O sea, hay canciones que son inéditas de ustedes, que la han escrito desde el corazón Sí, incluso la que cantamos al inicio es inédita Y nuestra canción, el disco está formado solo de canciones inéditas Acabamos de lanzar un cover de una canción Pero es para provocar un avivamiento que sabemos que está aconteciendo en nuestro país Ahí hay un avivamiento poderoso con las alabanzas Acabamos de estar en nuestro pueblo hace poco Y aconteció de que jóvenes le entregaban su vida al Señor, salían de las calles Y esa es la mayor recompensa que nosotros como cristianos podemos tener Perfecto, bueno, pues nosotros queremos agradecerle que estén aquí Iniciando nuestro espacio En un momento que el país necesita esas palabras de aliento y orientación Y que el show del mediodía, Tele Realidad, pues siempre está presto y dispuesto A llevar lo mejor de la sociedad para beneficio de la colectividad All and Worship Ministry está con nosotros Cielo y tierra Proclama que tú eres Señor 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 Oh, sana el Rey, que vida me dio, su Hijo, tu Son. Oh, sana el Rey, que vida me dio, su Hijo, su Hijo, su Hijo, su Hijo, su Hijo, su Hijo. Oh, sana el Rey, que vida me dio, su Hijo, su Hijo, su Hijo. Oh, sana el Rey, que vida me dio, su Hijo, su Hijo, su Hijo, su Hijo. Oh, sana el Rey, que vida me dio, su Hijo, su Hijo, su Hijo. Oh, sana el Rey, que vida me dio, su Hijo, su Hijo, su Hijo, su Hijo, su Hijo. Oh, sana el Rey, que vida me dio, su Hijo, su Hijo, su Hijo. Oh, sana el Rey, que vida me dio, su Hijo.